El Centro de Información para la Prensa ha sobresalido en los últimos años por su labor como unidad docente. En el caso específico de Cubaora, la revista no solo ha recibido estudiantes del área de la comunicación, sino también de las ciencias de la información, lo que le ha permitido dotar a los futuros profesionales de competencias transdisciplinarias y a la vez mantener a la publicación entre los referentes en cuanto a narrativa y permedia, siempre desde nuestra visión y perfil editorial. Cubaora, en alianza con la Facultad de Comunicación, ha impulsado la investigación científica con el fin de satisfacer necesidades puntuales y de elevar la calidad de los contenidos que diariamente se ofrecen. Me encuentro realizando mi ejercicio de combinación de estudios en la revista digital Cubaora. Mi propuesta consiste en una serie de trabajos periodísticos dirigidos al tratamiento del tema migratorio, tanto interno como externo, en Cuba. Entonces Cubaora resulta el lugar idóneo para realizar este tipo de ejercicio porque busca hacer un periodismo muy parecido al que me gustaría que resultara de mi tesis. Un periodismo de datos, un periodismo que busca la especialización pero sin renunciar a la multidisciplinaridad y sobre todo un periodismo que prioriza el contenido multimedia. De las principales ventajas que nos da la revista como medio para realizar las prácticas es sobre todo aprender sobre esa política editorial bastante particular que tiene, basada sobre todo en el periodismo de datos y las historias de vida, cosas que nos ayudan muchísimo a desarrollar nuestra versatilidad como periodistas y por supuesto que ha sido de gran ayuda. Además de estar trabajando directamente en las juntas editoriales de la revista como tal y de conocer todo el claustro, el claustro no, el colectivo de trabajadores que trabaja con nosotros nos ha sido de muchísima ayuda. Un ejemplo de la estrecha relación con la academia resulta el proyecto Betabyte, creado por estudiantes y profesores de la Facultad de Comunicación para dialogar y formar competencias relativas a los procesos sociales de la tecnología que hoy ocupa un espacio fijo dentro de nuestra agenda mediática. Por tanto, para este aniversario de la revista solo nos queda felicitar a Cuba Ahora y agradecer el espacio de intercambio entre la facultad y los medios.